¿Quieren recordar anteriores fiestas de disfraces o no? ¡Sí! Claro, pasar bien, ya vienen, tenemos un grupo musical espectacular que en un ratito va a empezar a interpretar canciones tenemos unos barman de primer nivel que van a estar haciendo tragos de la época la vamos a pasar bien que esa es la prensa, ¿verdad? Por supuesto, apúntese a esta fiesta en casa también, saque ahí su atuendo que tiene guardado en el closet y vístase junto con nosotros Repasemos que pasaba en Halloween anteriores, en fiestas de disfraces anteriores Ahí va, vamos a ver El que no se coordene a una persona, en serio, ya le voy a decir a quién El que no se coordene a una persona, en serio, ya le voy a decir a quién Bueno, aquí están los tres chiflados a esta hora de la mañana dando noticias como todos los días, compartiendo con ustedes ¡Ojalá que sea! ¡Ojalá que sea! ¡Aquí, hosti! ¿Dónde esta bella durmiente? En el gordo de ruta. Un hechizo se ha ganado. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál? ¿Cuál hechizo para la época? ¡Viva! Bienvenidos a la fiesta de Viva la mañana. ¡No! ¡Mario! ¡Mamma mia! ¡Buenas para ustedes! ¡Hola, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido! ¡Qué gusto saludarnos! ¿Cómo le está pasando? ¿Todo bien? ¡A resucitar! ¡Se lo vengo a cortar! ¡Se lo vengo a cortar, señores! ¡Pero! 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 Y que se sume a esta fiesta Bienvenidos los dueños del casino Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo me sé todas las movidas Cuidadito ¿Cómo le va? Bien, ¿qué tal ustedes? Aquí en Viva la Mañ... ¿Cómo así? Ya te dije Pamela Perdón Bien, rey de spa Paso al rey por abajo Si el rey está por abajo Que el problema es suyo El joker que quede arriba ¡No! ¿Qué voy? ¡Ahora! Voy a hacer el pico de la barra ¡Ey! 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 ¡Ey Bueno, señoras y señores, pero llegó la hora de la música en vivo Porque en los 70s si había una característica Era que la mayoría de los intérpretes llegaban y lo hacían en vivo La diferencia, Carlitos, ahora que muchos llevan pista y todo lo más En aquella época era en vivo, como debe ser, ¿verdad? Totalmente Hoy la gran mayoría, Alejandro, no me dejará mentir Yo no, yo sí canto en vivo Cantan encima de la voz principal O sea, cuesta bastante ver quién canta y quién no canta Para que todo el mundo cante mejor Pero en aquella época, el show en vivo era la onda Para que sepa la gente, hoy ya está en micrófonos Ale, va que hoy ya está en micrófonos que te afinan directamente la voz Hoy cualquiera canta Hoy hasta yo puedo cantar Vamos, estamos cantando Y tenemos sacado una agrupación que canta como que en la cápsula del tiempo Se hubieran quedado en los 70s y hubieran regresado y nos vamos a presentar y vamos a bailar con ellos ¿Es cierto? ¿Quieren música en los 70s? ¡Sí! Aquí están los clásicos ¡Los clásicos, chicos! ¡Bienvenidos! ¡Aplausos! ¡Uh, uh! ¡Sí, acá abajo! ¡Sí, acá abajo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Son geniales realmente! Bueno, arriba chicos, nos vamos a ir... ¿Quién se quiere ir a la barra? ¡A ver! ¡La música como Dios manda! ¡Para que esto suene como debe ser! Ya van a llegar en un randito los bartenders, pero antes tenemos que agradecer, chicos, una cantidad de gente que hay aquí, que hoy tengamos estos atuendos. Así que vamos con el listado correspondiente. Aparece la pantallita ahí para decirle gracias a toda la gente que hizo posible que estos disfraces maravillosos, que estos atuendos hicieran de esta manera. Gracias a la gente de Teco Party. ¡Aplausos para ellos, señoras y señores! Ahí están sus datos también. Un agradecimiento muy especial para la gente de Schumann. Pelucas, bigotes y patillas. Un aplauso para ellos, a la gente de Optical Center Fashion & Technology, que me hizo llegar estas gafas que son actuales, pero nos evocan la época de los 70. Gracias, Optical Center. ¿A quién más le agradecemos? La Ciro también, que nos va a mandar cosas deliciosas más adelante, pero siempre está presente en todos y cada uno de nuestros festejos. Gracias a la gente del Grupo Premium, señoras y señores, colaborando como siempre con las bebidas. ¡Muy bien! Y hay que agradecer también a la gente de Porto State. ¡Por los cupcakes! ¡Por los cupcakes! ¡Por los cupcakes! ¡Por los cupcakes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estamos muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cómo lo viniste la música! ¡Qué era linda la música! ¡Veniste, Almirto! ¡Increante, Almirto! ¡Vení, no tengas miedo! ¡Ponete pilas hoy que vas a tener que moverte bastante en esta mañana, Miguel Álvaro! ¡No te quiero dormido porque esta mañana nos despierta y nos evoca a los 70's! Así que, vamos a hacer una pausa rápida con 60's yo creo que antes de la década de los 70's seguíamos buscando Guatemala y el mundo. Cubriendo al mundo perfectamente con Sherwin Williams, por supuesto que sí tengo un buen consejo para ustedes. ¡Si se me cae el bigote, háganse los locos todos! el área de... sí, se los dije y losas es un punto muy importante techos y losas muy importantes al momento de prevenir la filtración de agua en el interior, ya lo sabemos por lo que realizar las respectivas preparaciones anticipadamente evitará la humedad en la época de invierno con la variedad de impermeabilizantes Aqualock, usted obtendrá la mayor solución y la mejor solución a sus necesidades, pregunte al que más sabe de pinturas, pregunte a Sherwin Williams, tú de el mundo ¡Oh! Primera pausa señoras y señores, se viene la música, se vienen los personajes, se vienen todos los que ustedes quieren saber, estamos hoy evocándonos, estamos yendo a la década de los 70's, así que primera pausa en esta fiesta y trase y ya volvemos que la fiesta ya empezó ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!